Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. ¿Qué es lo que sucedió durante el periodo neoliberal? Entregaron los bienes del pueblo, de la nación, a particulares. Hubo una privatización que sólo tenía como antecedente en la historia lo que llevó a cabo Porfirio Díaz, que entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos.